Muy bien. Buenas tardes o buenos días, realmente, Álvaro. Buenos días. Aunque con Álvaro habría que hablar en inglés casi, porque tú has vivido más tiempo fuera de Donosti que en Estados Unidos que en Guipúzcoa, yo creo. En Estados Unidos en total, si sumo todo lo que he vivido en Estados Unidos, he vivido 15 años. Yo creo que en Guipúzcoa todavía gano, porque me fui de aquí con 23, y luego vivo de Madrid. Y en inglés, pues la mitad de mi día suelo hablar en inglés. Principalmente porque tenemos presencia en todo el mundo, en Kendu tenemos oficina y fábrica en Miami. No te he presentado todavía, no me has dado tiempo a decir que... Ah, vale, vale. Álvaro es el CEO de Kendu. Álvaro estudió en Estados Unidos Comunicación y Periodismo, aunque es Donosti Arra. Toda su carrera profesional ha transcurrido en agencias de publicidad. Primero en Donosti, en Adoc. Después ya dio el salto a Madrid en el grupo BBDO en varias filiales. Empezó en cuentas, después evolucionó hacia Planer y luego ya incluso le dio un aspecto más creativo. Estuvo también en Estados Unidos bastantes años trabajando en agencias de publicidad. Y nueve años en concreto en Nueva York. Ya estaba ahí, ya empezó a cansarse del sector. Además el sector evolucionó mucho, se empezó a hacer más aburrido. Y bueno, pues Álvaro conocía a Joseba Gaña, que es el fundador de Kendu. Y bueno, pues acabasteis llegando a un acuerdo, ¿verdad Álvaro? Sí, casi como un matrimonio. O sea, al final pasas de amigos a matrimonio, ¿no? Bueno, se juntaron ahí, pues como decías tú. Por un lado, bueno, pues pensaba que ya una etapa mía había terminado. Tanto en el sector como en Estados Unidos. Y bueno, había dirigido grandes equipos en Estados Unidos. Pero bueno, el reto de dirigir una compañía, ¿no? Con todo lo que supone. Y nada, y bueno, pues y luego también volver a la ciudad. Que mis hijas también conociesen la vida de Donostierra. Y mujeres, y bueno, estar cerca de nuestras familias. Estar junto un poco todo. Y nada, y muy bien. Y aquí nos venimos. ¿Cuánto tiempo hace de eso ya, Álvaro? Dos años. Dos años. Bueno, Kendu, para el que no lo conozca, es una empresa que está especializada en mejorar la experiencia de los consumidores en las tiendas, ¿verdad? Álvaro, no sé si la he definido bien. Sí. Mejor que la definas tú, porque... Sí, no, no, no. No, la he definido muy bien, porque además es parte de la evolución. O sea, nosotros empezamos como, bueno, pues como una empresa de principalmente comunicación visual, ¿no? Yo siempre digo, pues tú cuando vas a una tienda, todo lo que ves a nivel de diseño, postes, fotos, etcétera, pues nosotros nos dedicamos a, no solo a la parte de diseño, sino también a la parte de ejecutar e implementar, ¿no? Entonces, eso es un poco la falta de, ¿qué hacemos? Pues yo te diría, te acompaño, por ejemplo, al BM de Pagola y todo lo que ves diseñado lo hacemos nosotros. Eso es un poco la... todo. Desde el cartel más pequeñito hasta la caja de luz más grande, ¿no? Me has puesto un ejemplo muy local, pero lo que no sé si todo el mundo sabe es que Kendu trabaja para grandes multinacionales. Sí, sí, bueno, te voy a poner ese porque es más fácil de ir a ese que no. Te podía decir a la tienda del Occitén, a la tienda del Occitén en la quinta avenida de Nueva York, pero al final también suena un poco pretencioso y no está muy a mano, pero sí, hacemos desde todo lo que es la comunicación del BM de Pagola hasta la tienda del Occitén de Nueva York. Y bueno, pues eso es un poco también una de las cosas que nos diferencia, ¿no? Sobre todo para grandes marcas globales, por ejemplo Nespresso, ¿no? Pues que podemos hacer lo mismo, con la misma calidad, con el mismo diseño, con la misma imagen en la tienda de Donosti como en la tienda de Kuwait. Justo hoy esta mañana me han venido, tenemos un tema de certificado, logística. Hay mucha... hay una parte muy sexy de nuestro trabajo y una parte muy operacional, ¿no? Porque al final también estás moviendo productos, ¿no? De un lado a otro y, bueno, pues con todo lo que supone. ¿Cómo nace Kendu? Sé que tú no estabas ahí porque llevas menos tiempo, pero... Estaba casi, estaba casi porque yo fui el segundo cliente de Kendu, que se llama Mediodies, cuando... Pues Kendu nace de... sobre todo de... bueno, Joseba Gaña, que viene de una tradición de empresas de artes gráficas como Druk, que todavía existe, además estamos muy cerca y trabajamos con ellos. Y se puso por su cuenta, sobre todo porque se daba cuenta que a nivel de lo que es comunicación visual en el punto de venta, había unas carencias en innovación y luego había una carencia grande en gestión, ¿no? Al final, bueno, pues nace con esa idea no solo de ya de diseñar, sino de fabricar y de gestionar. Pero un poco ese servicio completo. Entonces, nace hace 20, 21 años, de una forma muy modesta, con dos, tres clientes y va creciendo, sobre todo va creciendo más en la parte del diseño, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Del diseño de PLV, ¿no? Que se llama tradicionalmente. Luego creo que a mitad, como hace 10 años o 11 años, empieza a innovar un sistema nuevo que es de, digamos, soporte gráfico, que es el que ves detrás mío, ¿vale? Ese sistema que ahora es universal, pero Kendu fue uno de los que los introdujo, que es una estructura aluminio con un textil que imprimes y puede estar con luz, sin luz. Entonces, digamos que se crea eso. Es un producto que además te da mucha flexibilidad a nivel creativo. Si empezamos a diseñar pop-ups, o sea, pop-ups al final es como una tienda efímera, ¿no? O sea, que de repente tú vas, por ejemplo, vas a Algarvera y verás un pop-up de alguna marca, etc. Entonces, este sistema permite hacer esas cosas. Entonces, empieza ya a meternos más directamente en la construcción de espacios, diseños de escaparates, etc. Y luego ya, pues obviamente, siendo un producto que somos los pioneros, pues ya incluso acudiendo a ferias, etc., pues ya coger un carácter internacional. Y ha sido así poco a poco. Y eso, pues yo creo que el boom fue hacia el 2014-15, que fue también cuando entramos en Estados Unidos, pues eso creo que en el 2015, a finales del 2015, poco a poco. Y digamos que ya hace ya 3-4 años que se ha consolidado ahí también la operación. ¿Entraste en Estados Unidos de la mano de un cliente o...? No, de la mano de... Venga, vamos para allí. O sea, digamos que también fue... O sea, fue de... O sea, empezó con, digamos, una exploración, ¿no? Y además fue el propio Seba que se fue a vivir con la familia dos años. Y bueno, ya habíamos estado en ferias, habíamos visto que había habido mucho interés por nuestras soluciones y nada, y empezamos con algún cliente local y luego también, pues aprovechar los clientes que teníamos aquí a nivel internacional para empezar a hacer algún proyecto allí, ¿no? Y luego ya, pues digamos, en el 2018 conseguimos un cliente muy grande que es Aldi y ya eso también nos dio, pues, dar el salto y ya, pues, trabajamos para marcas, pues, como Gap, como Foodlocker, como Niemann Marcus, ahora estamos hablando con Target, Nike... O sea, marcas muy top. Entiendo que Joseba, cuando iba a Estados Unidos, te llamaba, ¿no? Porque tú ya estabas allí. Bueno, es que yo era como un consultor... O sea, yo iba todo a las ferias. Iba a las ferias, le hacía de traductor, le ayudaba también a nivel de entender el mercado... Pero tú todavía no trabajabas para él. No, 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 no. A ver, yo he sido, digamos, consultor de Joseba veintitantos años. O sea, pero era, pues, íbamos a comer y me contaba todo lo que estaba haciendo y yo le he dado mi opinión. No, en Estados Unidos sí estuve más cerca de él por, bueno, primero por tema de... De yo conocía el mercado y, sobre todo, no solo el mercado de clientes, sino incluso la cultura, ¿no? De cómo navegar aquello, ¿no? De cómo se hacen negocios en Estados Unidos, que es muy distinto, ¿no? Entonces, cada vez que montaba una feria a Kendu, pues yo iba y estaba allí unos días con ellos y tal, ¿no? O sea, siempre he estado muy cerca de la empresa, sobre todo cuando se abrió en Estados Unidos. O sea, que tu trabajo anterior te daba cierta flexibilidad para hacer... No mucha, no mucha. Eran mis vacaciones. Yo me cogía tres, cuatro días de vacaciones y en vez de irme a algún sitio me iba a Chicago a una feria donde estaba Kendu. Joder, ¿y cómo te pagaba esos favores, Joseba? Cenas, cenas, comidas y cenas. Eso es, joder. A lo vasco. Sí, sí, sí. Está bien, aunque no sé. No sé si es suficiente pago. Bueno, al final, o sea, a mí es que no... O sea, me gustaba y es que tengo una relación de amigo con él. O sea, entonces es como... O sea, pues eso. Si un amigo te pide un favor y te dice, mira, pues te pago el viaje, te vienes a Chicago tres días y me acompañas a la feria. O sea, no es mal plan. O sea, si fuese otro sitio, pero... Oye, pero que vas a trabajar, que no vais de vacaciones. Sí, hombre, pero si cuando trabajas en algo que te gusta, no es trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Es cierto, sí, sí. O sea, que tú disfrutabas con esas consultorías, gracias. Sí, a ver, porque al final, o sea, digamos que yo siempre me he sentido parte del proyecto de una forma u otra. O sea, cuando era cliente y, bueno, pues incluso yo estuve haciendo un máster en esa del 2006 y proyectos que tenía que hacer, pues yo cogía a Kendu como empresa para hacer proyectos, ¿no? O sea, siempre me he sentido parte. Incluso yo, claro, pues cuando vine aquí el primer día, pues igual yo conocía el 80% de la plantilla ya. O sea, entonces, claro, de una forma u otra siempre he estado por aquí, dándole la tabarra. Sí, sí, sí. O sea, que es como si hubiese sido un socio desde el principio, prácticamente, vamos. Un socio, además, con una implicación importante, sí, sí. Repito, brillo me considero más que socio. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento que ya se va, te dicen, mira, ya vale de estar pidiéndote favores, ahora ya quiero contratarte. Sí, a ver, sí, sobre todo yo creo que es el darnos cuenta de que el proyecto había cogido una dimensión importante que para mí va a suponer un reto, para él una liberación del día a día. Y yo por mí también, pues eso, la típica cosa que siempre has estado ahí de alguna forma y decir, bueno, pues me voy a comprometer, ¿no? Y voy a dar un paso adelante. Entonces, pues surgió un poco así la conversación, ¿eh? O sea, surgió, surgió de, pues estábamos en Chicago en esa feria, de que yo andaba bastante quemado ya y que él estaba preocupado porque cada vez esto era más grande, tenía buenas ideas, incluso él estaba buscando un director general. Había empezado a pensar, joder, pues un director general. Y entonces me pedía a mí ayuda de, bueno, qué perfil, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y surgió eso, y surgió así la conversación de una forma muy natural. Y luego, bueno, lo hablé en casa y, bueno, pues no fue fácil, obviamente. Pues mis hijas tenían la vida organizada en Nueva York. Y, bueno, y también, pues mola, o sea, tiene unos aspectos que mola vivir donde vivíamos y tal. Entonces, bueno, pero surgió así, ¿eh? Surgió una forma de... Es un cambio, es un cambio radical ir a vivir de Nueva York a Donosti, joven. Sí, 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 y cuesta, y cuesta, cuando llevas tantos años fuera, ¿no? O sea, no solo, no solo, no solo Estados Unidos, sino, claro, Madrid, o sea, mi trayectoria profesional ha estado fuera de Donosti. Y, entonces, bueno, pues volver aquí, pues hay otra mentalidad, otra cultura, y, entonces, bueno, pues te acuestas. Y ya de Nueva York, pues es muy radical, porque Nueva York es una cultura muy ambiciosa, muy agresiva, muy competitiva, y que tienes que estar todo el día en tensión y la gente en Donosti, pues la gente que tiene ambición a nivel profesional, pues, salvo algún sector concreto, pues la gente no se queda aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un choque, ¿no? O sea, yo creo que por un lado hay una, digamos, una cultura emprendedora, sobre todo a nivel tecnológico, que me ha sorprendido, pero por otro lado hay, pues eso, pues una búsqueda de calidad de vida. O sea, que, entonces, siempre digo, ¿no? La gente en Donosti busca calidad de vida, nadie va a Nueva York a buscar calidad de vida. Nadie va a Nueva York, o sea, el que quiere calidad de vida no vive en Nueva York, ni trabaja en Nueva York. Entonces, claro, pues eso sí que, y bueno, y mis hijas también, pues lo notan, o sea, pues obviamente, pues una sociedad un poco igual más cerrada, claro, ellas en su colegio tenían gente de 20 países y de todos los colores, y, entonces, bueno, pues también es un choque, pero bueno, están encantadas ahora. ¿Las has escolarizado en alguna escuela internacional o...? No, bueno, la mayor va a un colegio inglés, aquí en Donosti, y las pequeñas van a donde iba yo, a marianistas. No, pero muy bien, y claro, es que aquí tienes mucha más libertad de movimiento, de todo, ¿no? De tranquilidad, pues allí, claro, no les dejas irse a la ciudad y volver a las 12 de la noche, o sea... Ya. Muy bien. Entonces ya llegas a un acuerdo con Joseba, en casa lo terminan aceptando, vuelves, y, joder, te encuentras una empresa... Bueno, te encuentras, tú ya la conocías. Sí. Como tú dices, que ya había crecido, ¿cuál ha sido la clave de ese crecimiento? ¿Por qué ha crecido Kendu? Porque Kendu es una, vamos a llamarlo una rara avis, es una empresa que trabaja en el sector de la publicidad, que sigue teniendo su sede en Donosti y que está por todo el mundo. Eso no es una cosa muy habitual. Pues mira, hay dos claves, o sea, uno empieza con la ambición, para empezar. Yo creo que la ambición siempre ha estado ahí, o sea, por ejemplo, Joseba ha estado por todo el mundo, visitando proveedores, visitando clientes, o sea, para empezar, tiene que empezar con la ambición. Luego, lo siguiente es la innovación y tener algo que destaca en el mercado. O sea, en este caso, el sistema, digamos que es un poco el producto principal que tenemos, y bueno, cada vez hacemos otras cosas, fue una novedad, bueno, o sea, fue algo que rompió en el mercado y que es muy exportable. O sea, al final también, bueno. Y luego la tercera pata es el servicio. O sea, nosotros igual, bueno, igual no, creo que tenemos a personas de 12 nacionalidades aquí en Kendu, aunque parezca mentira en Donosti, y entonces el servicio es en el idioma. O sea, tenemos nativos italianos, franceses, tenemos nativos alemanes, tenemos nativo polaco, tenemos australianos, tenemos... ¿Cuántos estáis ya? Pues en Donosti somos unos 90, más o menos, 90-95. Sí, y en Estados Unidos sobremos 30, en total 130-140. Ahora con la pandemia un poco menos, pero sí, por ahí andamos. ¡Guau! Luego hablamos de las personas. La innovación, que me lo has contado ya dos veces. Este producto que destaco en el mercado, que nos has descrito ya lo que era y que es exportable, como bien has dicho, ¿cómo surge? A ver, yo creo que, o sea, una de las cosas que... O sea, tú tienes que innovar desde el cliente, o sea, tienes que innovar desde el cliente. Y en este caso, en Kendu hay una cosa que es que cuando decimos conocemos al cliente, no solo conocemos al cliente la marca, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, pues, Primark, ¿vale? O sea, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con los grandes soportes visuales de Primark en todo el mundo. Entonces, tienes que conocer al cliente, la categoría, etc. Pero tienes que conocer a... En este caso hay una parte muy importante, que son la gente que trabaja en las tiendas. Porque el que sufre nuestra innovación, para bien o para mal, de nuestro sector, es el que está en la tienda. Que al final es el que tiene que vivir con esos soportes. Si tienen la calidad, si son fáciles de gestionar o no. Entonces, claro, al final, pues, por un lado vimos que no había un sistema fácil que fuese autogestionado dentro de las propias tiendas. Que para cualquier tipo de solución un poco más compleja tienes que mandar a alguien para instalarlo, etc. Y que, digamos, bueno, pues que eso tenía una complejidad muy grande, ¿no? Entonces, o sea, siempre yo creo que se identificó, bueno, esa necesidad. Y luego a través de conocer miles de soluciones se encontró la que... O sea, yo siempre he pensado que la innovación es, por un lado, el conocer muy bien a tu cliente. Y luego conocer muy bien lo que hay a nivel tecnológico y conectar los puntos, ¿no? O sea, al final, dices, oye, para inventarse la moto acuática, pues tenía que haber existido antes barcos y motos. Y lo que haces es juntarlo, ¿no? No hablan del marketing lateral, ¿no? Vale. Entonces, en este caso, es un poco eso, ¿no? Diciendo, oye, existe este formato, existe esto, pero... Está claro cómo Joseba conocía las soluciones. De eso no me cabe duda. Le venía de familia, como bien has dicho. Pero, ¿cómo conoció a la gente que trabajaba en las tiendas? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Y lo que necesitaba, porque una cosa es conocerles... Hablar, hablar, estar... O sea, Joseba es una de las personas que va a una tienda y igual le ves tirada en el suelo levantando algo a ver cómo funciona. O sea, eso es meterse en ese mundo. Incluso, o sea, tener tienda propia. O sea, durante un tiempo estuvo colaborando en una tienda aquí en Donosti. Entonces, o sea, es... O sea, digamos que es conocer las... O sea, las tripas, ¿no? Del mundo, ¿no? Y luego, pues, hablar con muchos clientes. O sea, tú piensa también que en el mundo del retail, el cliente que ya es marca, han pasado todos por la tienda. O sea, la mayoría han pasado por la tienda. Entonces, estás hablando con alguien que su día sufrió eso, ¿no? Y dijo, me han mandado esto, no sé cómo lo monto, no llega con instrucciones, queda horrible. Pero, y encima luego, esto viene de otro proveedor. No sé lo que me mandan. O sea, para que te hagas una idea. O sea, nosotros gestionamos cuando... O sea, los grandes clientes, nosotros sabemos en todo momento qué imágenes tienen en la tienda. Y eso antes no existía. O sea, antes los clientes, muchos, tiraban de un Excel. Y nos ha pasado, pues, hace muy poco con Aflelu, que, digamos, el contrato que tenía con Sharon Stone había caducado. Y nosotros, pues, en, básicamente, en 30 segundos, les dijimos dónde tenía fotos de Sharon Stone en todas sus tiendas, ¿no? Pues, cuando empezó Kendu eso, hubiese, o sea, hubiesen pasado dos cosas. Primero, seguiría la foto de Sharon Stone. Y ese tipo de cosas, ¿no? Al final hay una parte de... Mira, ahora, por ejemplo, bueno, pues, estamos... Si vas a la web, ahora, pues, la frase con la que firmamos es... Hacemos el retail más sencillo, ¿no? We make retail simple. Y viene de eso. Viene de conocer bien a la marca, al store manager y al que compra, ¿no? Entonces, cuando decías, un poco hablando de experiencias en el punto de venta, es lo que hemos evolucionado más hace tres años, ¿no? O sea, ahora ya trabajamos en experiencias, bueno, pues, a nivel también de soluciones interactivas, etcétera, ¿no? O sea, hemos pasado de que la tienda llame la atención y que la tienda apetezca estar y respire la marca y lo que producimos sea fácil para la persona que trabaja ahí, a ya crear experiencias más interactivas donde el consumidor, pues, tiene más personalización, tiene mejor acceso a los productos, entras dentro de lo que es la parte de omnicanalidad de los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, hemos pasado, bueno, pues, principalmente comunicación visual a ya, pues, ir un poco más allá, ya creando experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta unión que hizo Joseba entre necesidad de las tiendas, de los tenderos, vamos a decirlo, y los productos que él conocía que podían adaptarse, que es la que dio lugar a que descubriera ese producto que os ha puesto como en un cohete, ¿no? Os ha lanzado. También, no solamente hay que descubrirlo, luego hay que saber trasladarlo al cliente y convertirlo, digamos, porque entiendo que esto no era patentable tampoco. A ver, era, hay algunas cosas que sí, pero, pero no, era, o sea, al final, yo creo, o sea, no era inventar algo de cero, era mejorar algo que ya existía, o sea, y que no estaba, digamos, estandarizado en el mercado, ¿no? Que todavía no era el sistema referencia, ¿no? O sea, ahora tiene un nombre, pues, ECG, o sea, ahora se habla de ECG System, ¿no? Que es el tema de, bueno, el textil y la tensión, un textil que es, que se puede, que tiene una flexibilidad y que encaja dentro de una estructura de aluminio y que le puedes mandar la estructura en plano, que se monta muy fácil y le metes el textil, ¿no? Y eso luego, a los tres meses, cuando pasas de la campaña de verano a la campaña de otoño, te mando tu textil, lo cambias y ya está, ¿no? O sea, entonces, eso ya, ¿qué pasa? La gran diferencia es que decir, bueno, nosotros no vendemos productos, nosotros vendemos ideas y lo que te, y lo que te permitía ese sistema era un nivel de creatividad mucho mayor, o sea, mucho mayor, o sea, porque este, digamos, ese sistema puede ser una estructura como rectangular o no, puede ser circular, puede tener luz, puede ir combinada con una pantalla digital, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y luego siempre te da esa idea de rotarla, ¿no? Y decir, mira, yo tengo cuatro módulos y lo combino de esta forma y puedo vender zapatos y si lo combino de esto y le pongo un accesorio, puedo poner una cazadora, ¿no? Entonces, la clave fue que dijimos, vale, tenemos un producto con una flexibilidad que va a ayudar a las marcas a glorificar otros productos, ¿no? Es decir, oye, no es lo mismo poner una zapatilla en una balda que una zapatilla con un fondo, con una imagen, con una luz, etc. Pero claro, a la hora de venderlo tienes que presentar las ideas, cómo podrías utilizar este producto. Y esa fue la gran diferencia con nuestros competidores. La gran diferencia es que nosotros somos, pues eso, un estudio creativo que ha ido evolucionando y primero era, pues, más enfocarnos en ese producto y ver cómo ese producto, digamos, podía dar mucha más creatividad a las marcas y luego eso combinarlo con otros e incluso ya, pues, meternos en el mundo digital. Pero la clave siempre ha sido la, o sea, nosotros vendemos ideas o soluciones y luego, digamos, el producto es el cómo, ¿no? Pero entonces, para mí esa ha sido también la clave, ¿no? Nuestra, una de las cosas que más, digamos, somos reconocidos en el mundo dentro de nuestro sector es la imagen de Kendu y la capacidad creativa de Kendu. O sea, es lo que más destacan incluso nuestros competidores. Lo que hicisteis fue ir donde los clientes e enseñarles lo que podían llegar a hacer. Eso es. El cliente dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y entonces, lo hicisteis además muy rápido para conseguir ser los líderes, claro. Sí. Para que no se adelantara nadie. Y lo hicimos, ya más le dijimos al cliente, y esto mismo te lo puedo hacer en cualquier sitio del mundo y encima te puedo decir exactamente en cada sitio del mundo qué tienes, qué imagen, para qué soporte y cuando quieras cambiarlas me mandas los archivos y yo me encargo de todo. Y la producción de todo esto, ¿la mantuvisteis en Donosti? Está en Irnani, sí, está en Irnani. ¿Todo lo seguís produciendo en Donosti? ¿En Irnani, en serio? Y en Miami. En Miami también tenéis producción, ¿no? Sí. Ahora todo lo de Estados Unidos ya se produce todo en Miami. O sea, nosotros, digamos, a nivel de producción tenemos como tres áreas. Por un lado está la fabricación de los soportes y estructuras, ¿vale? Que, bueno, ahora hay más productos, ¿eh? Ahora hay un producto que es Flowbox. Bueno, todo lo que es la parte del soporte. Luego la parte de impresión, o sea, que es la imagen. Que va en ese soporte. Hay parte que fabricamos nosotros y parte que subcontratamos dependiendo del material. Y luego la tercera parte es lo que es el manipulado, ¿vale? O sea, al final, digamos que la tienda tiene diferentes soportes. O sea, tú vas a una tienda, como decía, ¿no? El BM de Pagola. Pues tiene soportes en PVC, otros son textiles, otros son cartón, etc. Entonces, la parte de gestión de eso. Y todo eso lo hacemos nosotros. O sea, digamos que, obviamente, la parte de otros materiales de impresión, pues lo subcontratamos. Pero luego hacemos todo el manipulado y toda esa gestión cara al cliente, ¿no? Entonces, como decimos, nosotros somos, pues igual de las pocas, sino de las únicas empresas en nuestro sector que tiene la capacidad de diseño, de ejecución y de gestión a nivel global. Sí, sí, sí. Sí, es una de las claves. Y luego, ¿recuerdas algún cliente que ha sido especialmente significativo a la hora de lanzaros? Es decir, uno que todo el mundo ya ha dicho, ¡Jos! Si están con este, yo también tengo que estar. Sí, como un antes y un después. Yo creo que fue muy importante el salto que se dio hacia 2014 en Inglaterra. Se empezó a trabajar con Max & Spencer. Y aquello fue como algo, bueno, pues todavía nos centrábamos más a nivel en clientes locales, etc. Entonces, digamos que Max & Spencer fue un punto importante. Y luego, o sea, luego también, o sea, digamos que hemos ido creciendo con clientes, bueno, pues Zara, Mango, que digamos que también te empiezan a dar otra presencia, ¿no? Y luego ha sido muy clave a nivel también un poco de proyecto potente, pues cuando ganamos Primark hace tres años, hace tres años, porque fue, digamos, como un poco quiénes son estos, ¿no? O sea, y luego a partir de ahí, pues claro, tú ves el porfolio de marcas y, bueno, pues es que trabajamos con todas las marcas top de retailers del mundo, ¿no? Yo creo que fue eso, cuando empezamos a trabajar ya con igual clientes que te sorprenden más, ¿no? Pero no, pero desde un primer momento empezamos ya haciendo cosas, o sea, Quicksilver fue uno de nuestros primeros clientes que, o sea, que estaban aquí cerca, entonces, bueno, pero ya es una marca muy reconocida, ¿no? Y Quicksilver además también fue de los primeros que hicimos esa, digamos, gestión de las imágenes, saber dónde está cada imagen, cómo todo eso, y eso les ahorró un montón de dolores de cabeza. Entonces, siempre hemos tenido muy buenas marcas, ¿eh? Yo creo que la parte de UK y Max & Spencer ya fue también por un poco de, por volumen, ¿no? Ya necesitan unos volúmenes muy gordos y ya, pues, con muchas implicaciones más, o sea, no solo locales, ¿no? Sino internacionales. O sea, que tú recuerdas ese día que yo se va a decir, joder, que estamos con Max & Spencer en el Reino Unido, ¿no? Sí. Sí, sí, sobre todo porque fue un, o sea, digamos, o sea, en el Reino Unido, o sea, nosotros hay mercados donde digamos que, bueno, siempre hay mucho, mucha productor, fabricante local, ¿no? En todos los mercados competimos con los fabricantes locales, ¿no? Alemania es un mercado muy difícil porque son, digamos, la referencia a nivel de artes gráficas y temas de comunicación y punto de venta, entonces, bueno, pues es muy difícil. Pero UK siempre ha tenido esa cosa de también ser muy proteccionistas, ¿no? Entonces, que una marca de aquí entrase y se llevase proyectos muy gordos de marcas de allí, pues, digamos que también eso era como un hito, ¿no? O sea, era algo así, entonces, bueno, nos pasó, digamos, con Max & Spencer y ahora, más recientemente, con Primark. Que Primark, pues, bueno, pues, era como el gran concurso que hubo hace tres o cuatro años y lo ganamos nosotros. ¿No habéis tenido nunca una marca que os haya dicho, no, yo quiero que trabajéis solo para mí? No, no, no. Y además, nosotros lo dejamos claro, o sea, desde el principio, o sea, nosotros, obviamente, yo vengo, a ver, yo vengo al mundo de la publicidad, donde ahí sí te dicen exclusividad porque tú estás diseñando la marca, ¿no? Y al final, digamos, tienes que crear algo que tiene que ser diferente al de Alao, ¿no? Pero... Luego las empresas crean agencias con otro nombre. Con otro nombre. Para hacerlo, ¿no? Sí. A ver, yo siempre he dicho, o sea, las consultoras te venden lo mismo que la han vendido a tu competidor, ¿eh? La han vendido exactamente lo mismo. No, 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 a ver, nosotros, o sea, al final, a nadie nos ha pedido exclusividad. Es que yo creo que en nuestro sector es al revés, o sea, yo creo que en nuestro sector, digamos, que tienes que tener un currículum. O sea, tienes que haber tenido experiencia gestionando cosas similares, porque, digamos, que tiene, o sea, es que lo nuestro no tiene solo unas, digamos, unas consecuencias de imagen. Bueno, o sea, para te hagas una idea, nosotros en muchos proyectos como Primark, digamos, estamos con el equipo de la obra desde el principio, ¿no? Entonces, o sea, digamos que un cliente nuevo necesita la seguridad de que has podido gestionar cosas de ese nivel, ¿no? Y que entiendes el mercado y que entiendes las necesidades, porque no es lo mismo, o sea, al final dice retail ya, pero el modelo de negocio de Zara no es igual que el de Primark, pues igual es más parecido al de Mango. Y el de Primark no tiene nada que ver con un supermercado, ¿no? Entonces, yo creo que los clientes en el fondo sí aprecian que tengas experiencia en la categoría. Sí, sí, sí. Ya terminando, Álvaro. Tendencias. Me has apuntado algo antes, has apuntado que hay una evolución hacia experiencias de soluciones más interactivas. Que estáis haciendo productos ya distintos a este que os ha catapultado. Sí. No sé si nos quieres contar algo más al respecto. Hacia dónde vamos. Bueno, además tú eres profesor de la universidad y seguro que hablas habitualmente. Sí, a ver. Las tendencias ya existían y ahora la pandemia las ha acelerado. No sé si sabes que están rehaciendo toda la tienda de Zara en Donosti, en la calle San Martín, para hacer un piso de recogida solo de producto. No lo sabía. Es imposible. Es imposible. O sea, ¿por qué? Pero que estás construyendo marca, ¿no? Entonces, vamos hacia ahí. Vamos hacia que la experiencia en la tienda cada vez sea más de marca y que luego mucha de esa transacción se hará online. Por nuestra parte, digamos que cada vez más estamos en el, bueno, cómo hacemos la experiencia que sea distinta y que sea escalable, ¿vale? O sea, porque al final tú puedes hacer una tienda maravillosa, pero luego tienes millones de puntos de ventas distintos, ¿no? De diferentes formatos. Entonces, es una experiencia y que sea escalable. Por eso la innovación de producto tiene que venir por ahí. Si yo innovo cosas que paso, digamos, como digo yo, van a estar en los estudios de diseño y arquitectura, ¿no? Que te van a diseñar el flagship, ¿no? Y que van a salir en las revistas, pero luego tienes que tener un 3x3 en media market. O sea, y entonces eso, no lo va a hacer ese estudio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la innovación de soportes, de visuales, de interacción, tiene que ser eso. Pues tiene que dar, digamos, algo distinto a la tienda y sea escalable, ¿no? Y flexible. Yo al final siempre la pregunta que es, dice, bueno, ¿y por esta persona por qué va a volver, no? Ayer nos decía la persona que está con nosotros en Londres, ¿no? Pues yo he entrado en la tienda del Night Town de Londres 14 veces y no he comprado nada. Entonces, vamos a ir hacia ahí, que sea, la experiencia sea... Ese cliente que entra y no compra nada es un éxito si vuelve. Claro. Aunque siga sin comprar, vale, vale. Porque habrá comprado por otro lado. Sí, sí, es una concepción muy distinta a la tradicional. ¿Qué pasa? El problema es que las marcas tienen dificultad en medir eso. Tienen que tener dificultad en medir eso. Entonces, es hacia donde está yendo, ¿no? Lo que se llama la omnicanalidad. Escribimos hace poco un artículo sobre eso, ¿no? Es que, claro, al final tú... Antes, en lo que es el retail, el éxito o no de un punto de venta era sus ventas. Si lo mides hoy en día así, cerrarías todas las tiendas. Muchas marcas cerrarían todas las tiendas. Y digo, pues, es que ya la compro online, ¿no? Entonces, por esa parte... Y luego, pues eso, tienes que ser soluciones que te den un plus, una razón de ir, una razón de volver. Y por eso necesitas que sean soluciones muy customizables y muy flexibles, ¿no? Porque no vas a ver lo mismo. O sea, por eso vuelves 14 veces a ver si hay otra cosa. Y ahora, esa innovación distinta, ¿cómo la gestionáis vosotros dentro de Kendo? Pues mira, nosotros ahora, digamos, que estamos yendo hacia un modelo de holding company. O sea, ahora mismo Kendo es una pata dentro de un grupo más grande, que digamos que es lo que dirige Joseba. O sea, y ahí hay otras empresas que, digamos, complementan desde la innovación. O sea, por ejemplo, parte de nuestro grupo es una empresa interactiva, Sobreca Interactiva. Luego, un producto que desarrollamos hace tres años, Flowbox, también ahora es una unidad de negocio propia, con lo que va a tener más capacidad de evolucionar ese producto e innovar. Tenemos una empresa que está enfocada a crear conexiones entre marcas de retail, que es un hub en Madrid, que es donde, por ejemplo, ahí nos juntamos con otras empresas de retail y creamos cosas conjuntamente, ¿no? O sea, tenemos colaboradores, pues una empresa de iluminación, una empresa de pantallas, una empresa de maniquís. Y entonces, entre todos, por ejemplo, pues ponemos una propuesta y es un espacio físico, se llama Cool, que está en Madrid, cerca de la Gran Vía, donde los clientes pueden ir a experimentar, pueden ir a ver y pueden ir a probar. O sea, pueden decir, oye, me gustaría hacer una prueba de este escaparate, a ver cómo quedaría, ¿no? Y lo pueden hacer ahí. Entonces, digamos que la innovación ya no es una cuestión solo de Kendo, sino del grupo, ¿no? Y luego tenemos una división de I más D, que, digamos, que da apoyo a todas las empresas de Google. Entonces, nosotros, Kendo cada vez está, digamos, más orientado a la integración, ¿no? A, digamos, a ser ese... En inglés se dice SPOC, Single Point of Contact, ¿no? Entonces, al final decir, oye, pues yo ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto con desigual, pues estamos colaborando el diseño de un escaparate con su equipo de diseño, luego ejecutaremos el escaparate y luego, pues que si hay que hacer un cambio de imágenes y tal, lo haremos, ¿no? Entonces, ese diseño, gestión y... Perdón, diseño, ejecución y gestión, hacerlo nosotros, pero integrando innovaciones que vengan desde el grupo o innovaciones que vengan... Ahí actuáis, en ese caso actuáis como consultores, realmente. Sí, sí, o sea... No estáis dando un producto, estáis diciendo, vamos a ayudaros a ver qué podemos hacer en este escaparate. Sí, y luego gestores, ¿no? Porque al final luego está la parte más... Como digo yo, o sea, nosotros podemos sentarnos con Primark para ver un poco, pues oye, qué podríamos hacer, etcétera, pero luego estamos en la obra y luego cada vez que hay una nueva campaña, pues imprimimos 6.000 textiles y los mandamos por todo el mundo. Entonces, digamos que hay una parte... O sea, por eso digo que es que no puedes desconectar las tres cosas. Son negocios muy distintos, además, cada uno de los que estás comentando, con lo cual es lógico que estéis poniendo una persona al frente de cada uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por eso te digo, entonces, la complejidad del punto de venta ha ido incrementando como en todas las disciplinas. Pues en marketing, cuando yo empecé, el marketing directo era mandar e-mails. No, no había ni e-mails, era mandar cartas. Todavía sigue habiendo de eso, sí, sí. Sí, pero era mandar cartas. Y ahora, claro, el mundo del CRM está con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, retail es lo mismo, pero como digo yo, también el cliente es el mismo, ¿no? Y entonces, al final, ahora, el responsable de visual merchandising de una tienda, pues ahora tiene que lidiar con muchísimos más formatos, muchísimos más tecnologías, muchísimos más opciones, ¿no? Y con un cliente distinto, con unos comportamientos en tienda muy distintos, que cambian. Entonces, esa complejidad, nosotros, nuestra ambición es, pues, ser ese compañero de viaje y hacérselo fácil, ¿no? Y por eso, bueno, pues conocer lo último a nivel de productos, tenerlo el mejor servicio, tener plataformas de gestión. Estamos invirtiendo mucho en tecnología, de automatizar muchos procesos y que los clientes, bueno, pues toda esa parte de gestión en el punto de venta sea muy fácil para ellos. Pero es muy difícil una pata sin la otra, ¿no? O sea, tú, si tú diseñas, luego el cliente te dirá, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a fabricar, no? Entonces dirás, bueno, pues eso ya no lo hago yo. Digo, vale. Si tú fabricas, pero luego no gestionas las imágenes, dices, bueno, ¿y ahora a quién le pido yo cada mes, no? Cambiar los carteles o esto. Y si dices, pero si se hace solo tecnología, le dices, ya, pero esta tecnología, ¿cómo funciona con el resto de la imagen de mi tienda? Y ahí también, ahí también tenéis, ahí también tenéis una empresa que hace, que elabora ese tipo de productos más digitales. Sí, Oreca, Oreca Interactiva se llama, Oreca Interactiva, vale. Sí, Oreca Interactiva, y entonces es todos los que hacemos experiencias, realidad virtual, realidad aumentada, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con touch, tecnología interactiva, de touchscreens, etcétera, eso lo hacen ellos. Y nosotros lo que hacemos es integrarlo dentro de una historia más grande, ¿no? O sea, al final... O sea, que estáis intentando tocar todo lo que puede haber tocables dentro de un punto de venta. Todo lo que tiene que ver con la... Estamos intentando que a nivel de lo que es la comunicación en el punto de venta, el cliente, por un lado, pueda confiar en una empresa que le puede solucionar cualquier problema o cualquier oportunidad, y luego tenemos que entender todo, ¿no? Porque al final incluso, o sea, hay muchos clientes que, por ejemplo, todo lo que es la parte de comunicación digital está separada, incluso en el cliente, ¿no? Los circuitos de pantallas y todo eso. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que conocerlo porque eso cada vez se va a integrar más. Y no quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, que eso lo hará una empresa especializada, ¿no? Pero al final el cliente quiere hablar con una persona. Y eso es lo que queremos ser. Y hacia ahí está teniendo todo el mundo. O sea, las empresas que hacen mobiliario pues también quieren ser eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues los muebles contienen elementos de diseño, ¿no? O sea, todo el mundo está... Entonces, lo que es interesante es que hay dos corrientes. O sea, hay corriente que es el cliente que sí quiere esa integración y ese servicio 360. Y luego hay el cliente que quiere trabajar con lo mejor de cada área, ¿no? Entonces, hay gente que dice, mira, no, vosotros sois muy buenos en cajas de luz, PLV, etcétera, etcétera. Fenomenal. Pero la parte digital la hago con otro. Y la parte de diseño escaparate la hago con otro, etcétera, ¿no? Claro, a eso tú tienes que tener un equipo internamente muy potente. Que sea el que integre todo eso. Entonces, hay marcas que tienen unos equipos creativos muy potentes y otras que igual tienen menos y se apoyan más en proveedores. Sí, sí, sí. Y a la ultimísima pregunta, Álvaro, las personas, el talento. Me has dicho que sois de 14 países, me parece. Creo que había como 14 nacionalidades, seguramente. ¿Dónde, dónde, cómo traéis a Donostia a esa gente o la encontráis de aquí o cómo...? Mira, les trae, a la mayoría les trae el amor. Una chorrada, ¿eh? O sea, si tú le preguntas, tenemos una chica de Taiwán. Ah, pues es que estuve aquí en Erasmus y conocí a uno. Y es todo así. Además, la mayoría son chicas que vinieron y conocieron a... Oye, los vascos deben tener mucho atractivo con las mujeres internacionales. Pero... Y la verdad es que, sí, o sea, en Donostia encuentras, o sea, curiosamente. O sea, hay... Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no tienen esas personas es mucha oferta. O sea, porque al final, claro, a mí casi me da igual... Con el grado internacional que tenéis vosotros, hay que contarlas con los dedos de la mano, efectivamente. No, pero que a mí, por ejemplo, a mí casi te diría que me da igual tener una persona, imagínate, una alemana, que hablase poco español. Es que me daría igual. Claro. Nada, entonces, digamos que hay un público, ¿no? Hay, bueno, pues aquí, sobre todo cada vez ha habido más con el intercambio de estudiantes internacionales en las universidades, se ha notado. Se ha notado en estos últimos años. Y luego, que yo creo que tiene cada vez, sobre todo en el ámbito de Donosti, pues cada vez más nombre, ¿no? La empresa que, a alguien que le gusta marketing, a alguien que le gusta comunicación, bueno, pues nosotros ya nos encontramos en las universidades que a la gente le suena o cuando haces una feria de trabajo, pues viene gente. Bueno, esa parte, digamos, que nos es como más fácil. Y ahora, pues seguramente, a partir de ahora, pues con la forma de trabajar, pues incluso, bueno, pues podemos contar con un diseñador que esté en cualquier sitio del mundo, ¿no? Es más, de hecho, ahora estamos trabajando con algún freelance en Colombia, por ejemplo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. De nada, a ti, a José. Agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado y desearos que los éxitos continúen. No iba a decir como los éxitos continúen. A ver si empiezan a abrir los países, claro, ¿no? Pues con las tiendas cerradas lo tenemos chungo, pero no, bien. La verdad es que, bueno, lo estamos pasando como todo el mundo, pues en una época difícil, pero mira, mucha facilidad de clientes. Eso tenemos mucha suerte y dice mucho el trabajo, ¿no? No hemos perdido ningún cliente. Y en estos momentos decir eso es muy, ya es algo positivo, ¿no? Y bien, y con animaos y con ganas de que empiece esto a espabilar y nada, pues todo lo que hemos ido innovando es también estos tiempos, incluso durante la pandemia, que hemos ido haciendo cosas, pues que seguro que va a ir bien. Y nada, gracias otra vez por la oportunidad de hablar de mi libro, que ya cada vez menos gente sabe esa referencia, pero yo la sigo diciendo porque es un clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!